El día de hoy Hay muchas personas que no sueñan pero vemos muchas que soñamos mucho y aquí lo que hice fue despertar, anotar lo que recordaba de lo que soñé. Esto es importante también como hacerlo en cuanto despiertas porque si no luego olvidas como detalles o contextos. Entonces, para este tipo de actividad es importante tener nuestro diario cerca para despertar y ponernos luego a escribir. En este momento pues yo ya tengo escrito lo que soñé y ahora lo que quiero hacer es pasarlo a un dibujo. Para esto pues les voy a ir platicando un poco de lo que soñé mientras empiezo a dibujar. Pues bueno, anoche soñé que estaba en una casa, se suponía que era mi casa. Voy a dibujar el spot que recuerdo. Este, se suponía que era mi casa y escuchaba gatitos llorando. Entonces, este, cuando escuchaba a los gatitos pues salía a buscar como de donde venían y encontraba que venía el sonido de la casa que estaba al lado de mi casa pero era una casa como abandonada. Aquí, me acuerdo, había una puerta y este, entonces como que yo salía de mi casa y entraba a este lugar abandonado para ver pues si los gatitos estaban bien y cuando entraba pues veía a los gatitos y era un lugar como abandonado. Era un lugar abandonado entonces pues no había como, estaba todo como solo y oscuro y así sucio y yo me metía para ver si los gatitos estaban bien entonces cuando entraba, entraba alguien y prendía las luces y este, y cuando prendía la luz yo veía que había muchísima gente y que, y que los gatitos eran de ellos, entonces como que era un culto, era un culto que, que, adoraba a los gatitos, entonces los gatitos eran como, los gatitos eran como este, parte de, del, del club, y me dio mucha risa porque pues a mi me gustan mucho los gatitos, aquí había como un mueble, y adentro había como que los gatitos estaban aquí adentro, este es un boceto rápido, no, no es necesario hacerlo tan, Y aquí había como que los gatitos eran como un gatito, aquí adentro había un gatito, aquí adentro había otro, no es necesario hacerlo todo tan correcto realmente y este, Esto nos ayuda también a relajarnos. Ya después que acabemos de dibujar lo que lo que soñamos pues ya nada más sería pues colorearlo si quieren o intervenirlo con con colores o con plumas o es de perfeccionar el boceto y darle más detalles yo pues intento hacerlo rápido ahorita nada más porque si no me tardaría mucho tiempo pero la idea es eso es escribir lo que soñamos y luego dibujarlo y darnos también como cierta imagen cuando lo queramos como volver a leer y tal vez también nos trae como más detalles nos recuerda más cosas y también esto nos puede ayudar a continuar ideas de dibujo o hacer videos mucha gente también pues ha hecho películas en base a sus sueños entonces también es algo divertido que nos va a ayudar también a llevar pues como cierto registro de cosas loquillas que soñamos y pues esto sería todo por hoy nos vemos en el siguiente clip. Gobierno de México